Si ganas delante, yo no debo abrir, no debo dudarte. No deas mi mano, tenos caridad, que Dios de los cielos te lo premiará. Ya se pueden ir y no molestar, porque si ganas, los voy a padear. Venimos rendidos desde Nazaret, Dios voy a estar sincero, de nombre José. No me importa el nombre, déjame dormir, pues que yo les digo que el negocio abrí. Oh, salvaje, pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues que es una reina, quien lo solicita, como el que de noche anda tan solita. Mi esposa es María, el reina del cielo, mi madre va a ser del divino verbo. Eres tu José, tu época es María, el reina del vino no lo conocía. Dios pagué, señores, vuestra caridad, y Dios con el cielo de felicidad. Dios pagué, señores, vuestra caridad, y Dios con el cielo, mi madre va a ser del divino verbo. Dios pagué, señores, vuestra caridad, y Dios con el cielo, mi madre va a ser del divino verbo. Dios pagué, señores, vuestra caridad, y Dios con el cielo, mi madre va a ser del divino verbo.